Y aquí se acabe la botella, porque yo no quiero saber de ella Ya vi como otros no miraban, y yo solo pensando en aquella Y aunque todo fue pasajero, no se me olvidaron los te quiero Ni los momentos a tu lado, menos el 14 de febrero Salió de noche, estaba peda y confundida Prendió el coche, según andaba con su amiga y lo reproche No justifican quien le regaló ese dolce, y se fue en el Porsche Dime que te faltó, que quisiste pelarte La llamó al busón, es el modo avión, no quieres hablarme Porque no resultó, no pude enamorarte Él te da Louis Vuitton y yo fui al arroz por un regalo darte Antes la llevaba al mall, pa' estar en Sephora Ahora que no tengo un plan B, no me quieres ver ni en persona Te montaba en la Juá, te llevaba bien lejos Ayer te vi con otro por ahí, no me quieres coger de pendejo Se olvidó de mí, pero yo no de ti Te imagino aquí, brincando encima de mí La monté en el Jeep, la llevé al VIP Ahora sé que no me conocí, no quieres saber de mí Baby ya no existe Lo que construimos pa' ti soy un chiste Pero igual quiero verte, bolsa le pediste Virginia y Valentino, ¿dónde te metiste? Que tenga mucha suerte Salió de noche Estaba peda y confundida, premia el coche Según andaba con su amiga y los reproches No justifican quién le regaló ese Dolce Se fue en el Porsche Dime que te faltó, que quisiste fugarte La llamada al buzón, estamos de avión, no quieres hablarme ¿Por qué no resultó? No pude enamorarte Él te da el hipotón y yo voy a ropa un regalo darte WSA, WSA, WSA Yeah J-M-J-M-M-M So we're in one of my heart WSA, WSA, WSA M-J-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Gracias por ver el video.